Oh pálida Azucena ¿Qué besó el jazmín? Si tus besos muadan Yo quiero morir Déjame que verás Tu aliento en ti Yo quiero besarte Y después morir Oh pálida Azucena ¿Qué besó el jazmín? Si tus besos muadan Yo quiero morir Déjame que verás Tu aliento en ti Yo quiero besarte Y después morir En la fresca brisa Va tu aroma sutil Viene a consolarme Una y mil veces mil Déjame que beba Tu aliento en ti Ya quiero besarte Y después morir ¿Qué beso el jazmín? La Annie ¿Qué beso el jazmín? Gracias por ver el video